No, baila bien, dije. ¿Cómo voy a hacer chupamella? Porque le diga que baila bien. Baila bien, treinta. Chupamella es decirle, brother, vamos a comer un asado a casa. Dale, hoy te hago un asado. También lo hiciste, también lo hizo. Me invito a la previa. Pero la previa es para salir de joven. No, Iván, tirá otra y listo. Maite, no me invitaste a tu previa. Yo te invito a mi cumpleaños. ¿Viste? Mirá que voy, mirá que yo soy una persona. ¿Cuándo cumplís? El 21 de abril y lo voy a festejar seguramente. Cumplo 20. No, yo voy, pues, pará. Yo voy, eh. Ah, sos taburino. ¿Ya tenés lugar? ¿Dónde lo vas a hacer? Voy a buscar, nada va a faltar todavía. ¿Hay previa? No, no hay previa. Se escucha música ochentosa. Vos directamente al cumpleaños. Llego con un regalo, obvio. Sí, si no venís con regalo está todo bien igual, pero... No, pero yo soy de esas, pero si me invitas voy con regalo. Roder, el 21 de abril también es mi cumple, no te olvides. ¿El mismo día? ¡No! Así que también tenés que venir a mi cumple. No. Ah, no, te odio, te odio. O sea. ¿Y de qué signo decís que sos? Soy de Tauro. Ah, bueno. Hasta la... No le estoy chupando las medias ahora, lo estoy invitando a mi cumple también. ¿Ves el documento ahí, sos posta del 21 de abril? ¿Eh? Yo no lo tengo. El mismo día cumple que vos. No, no, no puede ser. No lo puedo creer. ¿Ahora? No lo puedo creer. La rejita guardala. Valísimo esto. Abril. ¿Tenés segundo nombre? Tengo segundo nombre. No lo voy a decir, obviamente, pero... Ah, era mentira. Era mentira, era mentira. Pero está cerca, ¿eh? Ah, es de 22. Muy bien, ¿eh? Igual lo festejo el 21. Lo puedo festejar el 21, ¿no? Tú parte lo vas a festejar. Cinco días más tarde de vos, Jóhó. Te quiere sacar del eje. Te quiere sacar del eje. Cinco días más tarde. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una revancha, ¿no? Hacemos una revancha. Una revancha. A ver, revancha. Atención. Pero que yo estoy después. ¿Qué voten? ¿Qué voten? ¿Qué voten?